Hola, este es un video especial donde haremos un repaso de los temas y sucesos más importantes de los capítulos 24 al 26 de la segunda parte de Don Quixote de la Mancha. Repasemos. El capítulo 24 sirve a modo de transición, pero como es normal, es muy denso. La gente a la que conocen nuestros viajeros tiene problemas morales y bélicos. El paje, en particular, es explotado por el estado corrupto. El elogio de Don Quixote sobre la guerra es un eco de su defensa de las armas sobre las letras en los capítulos 37 al 38 de la primera parte, así como de los valores del capitán Viedma y probablemente de los del joven Cervantes mismo, siempre orgulloso de su servicio a la cristiandad occidental en la batalla de Lepanto. En cualquier caso, los detalles del discurso son problemáticos. Por ejemplo, Don Quixote cita a Julio César, pero los Césares son figuras malévolas según humanistas como Erasmo y Vives, y aquellos ya fueron parodiados en el capítulo 8 de la segunda parte. Es más, las sabias palabras citadas por Don Quixote fueron pronunciadas por César justo antes de su propia muerte en el senado romano y fueron, en realidad, el preludio de una terrible guerra civil. En cuanto a la afirmación de Terencio de que es preferible la muerte a la retirada, bueno, el mismo Don Quixote se retirará en el capítulo 27. Y si la guerra es tan noble, ¿qué pasa con una guerra que se libra a favor de un imperio que ahora abraza la esclavitud? Al final, Cervantes es más dado a empatizar con los esclavos africanos maltratados y abandonados que a defender la visión romántica de la guerra de Don Quixote. Del mismo modo, el episodio de los rebuznos es una alegoría sobre lo absurdo de la guerra civil. Luego, Maestro Pedro y su mono misterioso desafían a los lectores a conectar el problema de la guerra moderna con la fantasía caballaresca. Esta fantasía es de nuevo hilarante, haciéndose eco de lo sucedido en la cueva de Montesinos. Sigue la misma línea narrativa y Don Quixote está particularmente enamorado de la ilusión, tanto que llega, irónicamente, a atacarla. El comentario de Sancho al final del capítulo 24, siguiendo las ambiguas palabras de Don Quixote sobre la guerra, sirve de puente entre dos fantasías caballarescas. ¿Y es posible que hombre que sabe decir tales, tantas y tan buenas cosas como aquí ha dicho, diga que ha visto los disparates imposibles que cuenta de la cueva de Montesinos? ¿Cómo termina el espectáculo de marionetas? Bueno, si aceptamos la visión de la realidad de Don Quixote, entonces, al igual que la guerra, el espectáculo trae destrucción y costes bien altos. Pero una vez más, debemos contrastar esta destructiva fantasía con una conclusión que pone los pies sobre la tierra. Sancho paga a Mese Pedro en nombre de su amo para sufragar todos los daños. Nótese también que todo el mundo cena feliz a expensas de Don Quixote. Al igual que el final de la primera parte, se ha traído una paz liberal a otra caótica venta. Hasta aquí el resumen de los capítulos 24 al 26 de la segunda parte del libro. Continúa disfrutando de esta aventura en el próximo video de nuestro curso Descubre Don Quixote de la Mancha. 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 Descubre Don Quixote de la Mancha.